A las 10.41 minutos de la mañana establecemos contacto con Javini Chirino. Ella se encuentra en Puente de 1, donde comuneros y comuneras del país se manifiestan o manifiestan su respaldo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Javini, cuéntanos. Soy 13 de abril. Sí, muy buenos días, Juan Carlos. El ministro para las comunas y movimientos sociales, Aristóbalo Ituri, en este momento sostiene un encuentro con una pequeña representación de los que son esos miles y cientos de comuneros y comuneras que están desplegados en todo el territorio nacional, trabajando desde las comunidades en esa organización para obviamente ejecutar todas esas políticas que se han emprendido desde las bases revolucionarias. De inmediato vamos a escuchar al ministro. Y en una avalancha imperialista, fascistoide, de la derecha internacional y sus lacayos de Venezuela se encuentra amenazada una vez más. Este 12 de abril y el 13 de abril debe servir para que nosotros reafirmemos nuestro compromiso con la patria, nuestro compromiso con Chávez, que es el compromiso con el pueblo. Todos hemos sabido que en este momento hay un golpe de Estado continuado contra la patria y han venido de fracaso en fracaso y con toda seguridad van a seguir fracasando. Y ese fracaso de la derecha está garantizado en la conciencia del pueblo, en la unidad del pueblo. Todos recordamos el 27 de febrero, cuando el pueblo salió a la calle solo, sin armas, y nuestro pueblo fue liquidado, fue asesinado. Los muertos no los pudimos contar el 27 de febrero. Yo formé parte de la comisión del Congreso que investigó los sucesos. Y no supimos, no pudimos contar los muertos, porque hubo que enterrarlos, sin identificación algunos, por razones de salud pública. Eran tantos los muertos que era imposible. ¿Verdad? Detectar cuántos eran. Y nadie puede afirmar con propiedad cuántos muertos hubo. Hubo que enterrarlos en fosas comunes, que nuestro pueblo denominó la peste. La peste. Eso no puede ocurrir más nunca en Venezuela. Y para eso llegó Chávez, y para eso llegó la revolución bolivariana, y para eso tenemos nosotros organización y conciencia. No volverán. Bueno, luego el 4 de febrero, nuestros militares jóvenes patriotas salieron a la calle con armas, pero sin al acompañamiento del pueblo. Y así como el pueblo fue acribillado, los sucesos del 4 de febrero constituyeron un fracaso militar, aun cuando luego se convirtió en una victoria política. Y del fracaso del 27 de febrero y de los sucesos del 4 ocurrió los sucesos del 11 de abril. Y la diferencia del 11 de abril con el 27 de febrero y la diferencia del 11 de abril con el 4 de febrero fue la unión cívico-militar. Ya nuestro pueblo no estaba solo y nuestra fuerza armada no estaba sin pueblo. Esa unión cívico-militar dio la victoria y en menos de 48 horas nuestro pueblo, acompañado de nuestra fuerza armada, devolvió a nuestro comandante, a Miraflores, y restituyó la constitución. Nos dio la victoria. Por eso el 13 de abril es un día de victoria. El 13 de abril es un día de pueblo y fuerza armada. El 13 de abril es un día bolivariano. Porque el ejército bolivariano era el pueblo en armas. Por eso es el día de la milicia. Ser miliciano es una obligación de cada uno de nosotros. Todo bolivariano, todo bolivariana, todo revolucionario tiene que incorporarse a la milicia. Yo decía que sueño con ver a todas las comunas y a todos los comuneros y comuneras uniformados de milicianos tomando las calles de Caracas. Y aún cuando no seamos todavía milicianos todos, yo quiero invitarlos a un compromiso que vamos a tener el 19 de abril. El 18 de abril se pospuso el día de la milicia por caer día jueves santo, ¿verdad? Para el día 18. Ese día va a marchar la milicia. Ese día va a haber reunión del Poder Popular, del Consejo Central Bolivariano. De los voceros, de todas las columnas del Congreso de la Patria. Y el día siguiente, el 19 de abril, vamos a estar todos en la calle con dos grandes marchas. Una que va a arrancar desde el oeste de Catia. Y allá vamos a arrancar del rincón del taxista hacia la Plaza Venezuela. Y otra va a arrancar de la bandera hacia la Plaza Venezuela. Y nos vamos a concentrar en el corazón de Caracas, en la Plaza Venezuela. A reafirmar nuestra defensa de la independencia, de nuestra patria. El compromiso con la patria. El compromiso con Chávez, el compromiso con Bolívar, el compromiso con nuestro pueblo. Y desde allí, vamos a enviar un gran mensaje al mundo entero. Vamos a decir que rechazamos totalmente la injerencia extranjera en Venezuela. Vamos a rechazar la actuación denigrante, grosera, ofensiva e indigna del señor Almagro al frente de la OEA. La OEA se ha convertido a lo que era antes, ¿verdad? El patio trasero de los Estados Unidos. Los Estados Unidos quieren hacer de América Latina el patio trasero de los Estados Unidos. Utilizando la OEA como instrumento político, al servicio del imperialismo. Como lo llamó Fidel, el Ministerio de Colonia. En este proceso de recolonización de nuestras patrias. ¿Verdad? Utilizan a la OEA. Por eso, todo venezolano y toda venezolana debe estar claro lo que ellos significan. Solo los apátridas se ligan a la OEA. Para buscar que a través de ella se nos impongan sanciones. Y se utilice a la OEA para intervenir a Venezuela. Como una amenaza permanente, como un chantaje. Y donde ronca tigre no hay burro con reumatismo, dicen los viejos. O sea que el tigre tiene que roncar el 19 de abril para que los burros se aplaquen y se movilicen. La injerencia en Venezuela está en pleno desarrollo. Aquí dicen, van a venir los factores foráneos. No, los factores foráneos están actuando en Venezuela. Todos los actos que vemos en la calle de desestabilización, de guarimba, de chantaje, de presión para molestar al pueblo. Porque son unos cínicos. Por una parte atacan a todo el que pretende salir en Semana Santa. O al que va a la playa, o al que va a alguna actividad de recreación. Lo atacan por los correos, etc. Ataque y ataque. Ataque y por otro lado dicen que van a ir a recoger firme en las playas. Están tratando de tranca carreteras y esas cosas. Ahora, y tienen una guerra psicológica sobre el pueblo a través de las redes sociales. Los que estamos en Caracas sabemos que no está pasando nada. Pero el que está fuera de Caracas cree que Caracas está incendiada, que Caracas está trancada, que Caracas no hay por donde moverse. Y el problema está en que ellos exponen esas cosas y mucha gente la cree. Mucha gente la cree. Toda la noche. Ayer vi por ahí que hasta pusieron, murió José Vicente Rangel. Que Dios le dé larga vida. Pero son cosas para angustiar a nuestro pueblo. Y muchos compatriotas caen, ¿no? Y repiten. Y replican. Para mantener una angustia al pueblo. Nosotros tenemos que rechazar esas acciones. Con mucha serenidad y con mucha organización. Como dice Chávez, hay que confiar en nuestro pueblo. Confiar en nuestro pueblo. Pero nuestro pueblo tiene que estar alerta. Tiene que estar informado. Tiene que estar organizado. Hoy invitamos a voceros de las distintas comunas a acompañar a los comunicadores del Poder Popular. Porque para nosotros, la comunicación alternativa es un instrumento del pueblo. Es un instrumento del Poder Popular. Y toda la vocería. De las ochenta y pico de comunas que hay en Caracas. Tiene que incorporarse con su brazo de comunicación. Cada comuna tiene que tener su brazo de comunicación. Este es el momento de la información. Este es el momento de mantener a nuestro pueblo informado. Nosotros hemos dicho que tenemos que transitar tres líneas. La primera de ellas es la línea política. Donde la conciencia, la organización y la movilización son las tres grandes acciones. Conciencia, organización y movilización. Vamos a profundizar. Vamos a expandir. Vamos a socializar la conciencia. Tenemos la tarea de tocar el alma, la conciencia, los tuétanos, el corazón de cada hombre y cada mujer del pueblo. Esa es la principal tarea de los comuneros. La conciencia, socializar la conciencia. Vamos a fortalecer la organización de nuestro pueblo. Eso que se hace con los CLAP. El jefe de torre, el líder de piso, el jefe de calle, el jefe de la manzana. Vamos a organizarnos. Vamos a fortalecer la organización. Tenemos mil setecientas comunas. Bueno, esas comunas tienen cincuenta mil consejos comunales. Esos cincuenta mil consejos comunales tienen que trabajar en este sentido. Socializar la conciencia. No nos quedemos en la vocería. Vamos a tocar cada hombre y cada mujer. Cada hombre y cada mujer. La conciencia, la organización y la movilización. Debemos estar prestos para cualquier movilización a cualquier hora. Que no sea difícil. Que si tenemos que llenar la avenida Bolívar a las diez de la mañana, no importa que me llamen a las doce de la noche o a la una de la mañana. Tenemos que tener capacidad de movilización. Todos los mecanismos de movilización hay que activarlos. Conciencia, organización y movilización. ¿Para qué? Para lograr el objetivo táctico de tener el control político del territorio. Comuna que se respete. Comuna que no hay guarimba. Consejo comunal que se respete. Consejo comunal que no puede permitir guarimba. Comuna que se respete. Comuna que no puede permitir guarimba en su territorio. Consejo comunal que se respete. Consejo comunal que no puede permitir guarimba en su territorio. CLAP que se respete. No puede permitir guarimba en su territorio. Eso es lo que se llama el control político. Para lograr la paz. Para lograr la paz. La paz no la logran quienes se cruzan de brazos. Porque quienes alteran la paz tienen que... Tenemos que ponérsela difícil. No le podemos dejar nosotros con los brazos cruzados para lograr la paz. Para lograr la paz hay que tener conciencia, hay que tener organización, hay que movilizarse, hay que tener el control del territorio, hay que demostrar fuerza, camarada. Y nosotros tenemos con qué. Tenemos con qué. Lo que tenemos que activarlo. Para garantizar la paz. Porque después van a decir por ahí, miren Aristóbulo, proclamando la guerra. No. Nosotros somos los garantes de la paz. Aquí hay paz por nosotros. Porque nos hacemos los locos. Porque dejamos pasar las cosas. Porque no caemos en provocaciones. Pero aquí se hacen muchas cosas en la calle que merecen una respuesta contundente inmediata. De fuerza del pueblo. Sin embargo, nosotros acatamos el alineamiento de nuestro presidente Nicolás Maduro. La paz. La paz. Que nadie caiga en provocaciones. Ahora, que no caigamos en provocaciones no quiere decir que no nos preparemos, camarada. Tenemos que prepararnos. Y por eso convocamos a los voceros de las comunas. No a una reunión secreta, sino a una reunión pública. Para que empecemos el trabajo. Consejos comunales a fondo. Organización. Conciencia. De organización. Y preparándose para la movilización. Para lograr el objetivo táctico del control. Y el objetivo estratégico de ganar la paz. Y esto tenemos que hacerlo sin dejar el acompañamiento a nuestro pueblo, camarada. Tenemos que hacerlo sin dejar el acompañamiento. No nos vamos a ocupar solo de la cosa política. Porque el presidente ha dado una orden. No nos dejemos distraer. No dejemos de trabajar. No podemos dejar de trabajar por ese chantaje. Tenemos que activar la línea política conjuntamente con la línea social, camarada. De acompañamiento a nuestro pueblo. De acompañamiento a nuestro pueblo, que es el objetivo estratégico de la línea social. Acompañamiento a nuestro pueblo. Para lograr el objetivo táctico. El acompañamiento. Para lograr el objetivo estratégico, ¿verdad? De la protección del pueblo. De proteger a nuestro pueblo. Y para eso tenemos todas las políticas sociales. Las grandes misiones, las misiones, las políticas sociales, la educación, la salud. Allí tenemos 100% barrio adentro. Tenemos las pensiones. Tenemos los hogares de la patria. Tenemos las bases de misiones. Vamos todos a activarnos. ¿Verdad? En los corredores, en los urbanismos de la misión vivienda. En los corredores del barrio Nuevo Barrio Tricolor. En los ASIC. Todos, todos. Todos, con el carné de la patria. ¿Verdad? En los cuadrantes de seguridad. Todos activados. Y en tercer lugar, en paralelo, nosotros tenemos que tener la línea económica. Que no la podemos dejar. Porque el arma fundamental con que el imperialismo ha tratado de desestabilizar la revolución bolivariana. Es con la guerra económica. Y la guerra económica ha tenido su efecto. Porque tenemos una economía rentista. Que se agotó. En consecuencia, tenemos que dar el salto de una economía rentista a una economía productiva. Toda comuna debe producir. Comuna que no produzca no es comuna. Consejo comunal que no produzca es una asociación de vecinos. Todo consejo comunal tiene que producir para ser un consejo comunal. Si no, es una vieja y burguesa asociación de vecinos. Toda comuna tiene que producir. Chávez lo dijo. Así como dijo, comuna o nada. Dijo, pónganle apellido a la comuna aun cuando suene redundante. Comuna es productiva. Y eso que vale para la comuna, vale para el consejo comunal. Y eso que vale para el consejo comunal, vale para el CLAP. Si el CLAP se queda solo repartiendo bolsas, seremos unos bolsas. Los bolsas vamos a ser nosotros. Nosotros tenemos además que producir. Además tenemos que crear conciencia en cada casa que estemos. Y además tenemos que acompañar a nuestra gente en los problemas que van más allá del CLAP y más allá de la bolsa. Y tenemos que apoyar a nuestro pueblo para producir. Organización, conciencia y la movilización. La movilización no es solo para las marchas, que también lo es. La movilización es también para arreglar la escuela, para arreglar el CDI, para arreglar la cancha, para movilizarnos ante los problemas de nuestra comunidad. Que estemos en la calle activado con nuestro pueblo. Esa es la respuesta que le vamos a dar a los guarimberos. Y si tenemos que dar fuerza a demostraciones, la vamos a dar en su momento. Ya hemos dicho que el 18 estaremos todos los milicianos en la calle. El 18. Nosotros estaremos en esa marcha de los milicianos con una representación del poder popular. De los milicianos, de las comunas, de los comuneros y comuneras milicianas. Y estaremos el día 19 de abril también con una brigada bien fuerte de las comunas. Caracas tiene una gran responsabilidad. Más de las ochenta y pico comunas de Caracas la queremos ver en un solo bloque, en la marcha del 19 de abril. ¿De acuerdo? Porque ese es el día de dar la respuesta contundente al mundo entero. Al mundo. Porque es el mundo el que está siendo manipulado con las informaciones. Los que aquí vivimos no nos dejamos engañar. Por allá andan insultando a la gente que está saliendo. Insultando a la gente que sale. Que salga todo el que quiera, chico. La gente es libre. No pueden hablar de democracia y después tratar de destruir el paso a la gente. Hipócritas, cínicos. Por eso, mis camaradas, fuimos convocados para hoy. Aun cuando fue una cosa específica, la vocería. La vocería es porque hoy hay un evento aquí que le corresponde a los comunicadores. Y frente a ese evento de los comunicadores, nosotros queremos que las comunas se incorporen. No puede haber comuna sin un brazo de comunicación. Toda comuna tiene que tener un brazo de comunicación popular. Yo creo que dice Maduro, tenemos que usar las redes, tenemos que usar el periódico, tenemos que usar la radio, tenemos que usar las paredes. Todos. Hay comuna que uno llega y no hay todas esas paredes peladitas. Bueno, esas paredes son de nosotros. Las paredes son del pueblo. El pueblo habla en las paredes. El pueblo se mete en las redes, se mete en las paredes. El periódico tiene la radio comunitaria. Muy importante. Muy importante. De manera que a los comunicadores, nuestra felicitación y nuestro compromiso de comuneros y comuneras, incorporarlo con ustedes para expandir la fuerza de la comunicación popular. Yo quiero que una de las comuneras que está con nosotros lea un mensaje en nombre de todos los comuneros y las comuneras. ¿Quién lo va a hacer? Bueno, sí. Buenos días. Nori Herrera, parlamentaria comunal nacional por Distrito Capital. Aquí además debo decirlo, estamos no solamente en las comunas de Caracas, sino también nos acompañan comuneros y comuneras del Estado Miranda, las comunas del Estado Vargas, los comuneros del Estado Cogedes presentes el día de hoy aquí también, y el Estado Aragua presente, acompañando pues en este espacio tan emblemático donde hace 15 años el pueblo de Caracas defendió su proceso revolucionario, defendió a su presidente, comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Somos la esperanza de Venezuela y el Estado Comunal. Comunicado, Consejos Comunales y Comuna y todo el Poder Popular. Los Consejos Comunales, Comunas, Movimientos Sociales y todo el Poder Popular rechazamos y condenamos las acciones terroristas que se han desarrollado en el país por grupos terroristas pagados y financiados por los partidos políticos de la extrema derecha nacional e internacional. El Poder Popular está profundamente comprometido con la paz y la defenderemos organizados y movilizados para la defensa de la patria. Asimismo, invitamos a todo nuestro pueblo a mantenernos en la calle con alegría y paz, tal como lo estamos haciendo el día de hoy aquí en el Puente Yaguno. Asimismo, respaldamos a nuestro presidente Nicolás Maduro. Cuente usted, presidente, en las comunas, los Consejos Comunales, con el Poder Popular para defender la paz y nuestra patria. Hacemos un llamado para que nos mantengamos movilizados y en defensa de la revolución bolivariana. Le deseamos a todo nuestro pueblo una Semana Santa en paz, en unión familiar, en comunidad y que estos días de reflexión y bendiciones nos fortalezcan para alcanzar las próximas victorias de la patria. Además, le decimos a la derecha, nosotros los venezolanos y venezolanos, a los que nos duele la patria, estamos fielmente convencidos que solo en paz tendremos una patria socialista, una patria revolucionaria, una patria como la soñaba nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Friva. Pero también le decimos que aquí estamos, sí, rodilla en tierra, en respaldo a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro y que defenderemos hasta con la vida, si es necesario, nuestro país, Venezuela, ese que queremos en paz y que todos y todas estamos obligados y llamados a defender. La patria venezolana no se negocia, la patria no se vende, la patria no se entrega, la patria se quiere, se defiende y se lucha. Comuna, comuna, viviremos y venceremos, camarada. Nosotros queremos dejar claro que con esta actividad y este llamado estamos activando al poder popular de una vez por todas para garantizar la paz en Venezuela. Y le decimos a la derecha, no solo que rechazamos la injerencia extranjera, y rechazamos las acciones terroristas, porque aquí no hay guarimbero, aquí hay terroristas que ponen en peligro la vida de cualquiera. Y así deben ser tratados como terroristas. Y finalmente, que no le mientan a su gente, que no le digan mentiras, que no generen falsas esperanzas. Aquí Nicolás Maduro se va cuando se cumpla su periodo, aquí habrá elecciones para Nicolás Maduro cuando se cumpla el periodo. Aquí no va a haber elecciones presidenciales, hermano. Hasta tanto no se cumple el periodo de nuestro presidente, así que olvídense de eso. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva nuestro comandante eterno, Gochávez! ¡Vamos con el brazo de una bulla para Nicolás! ¡Bien fuerte, parado todo el mundo! ¡Con Chávez y Maduro! ¡El pueblo está seguro! ¡Con Chávez y Maduro! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva la revolución! Gracias.